Gameteros, Xavi le mandó un mensaje directo a Neymar. Además, Liverpool ya tiene a su primer bomba y hay tremendos problemas para el PSG. Arrancamos con Gambenotas. Arranquemos hablando del Real Madrid, un equipo que desde la salida de Benzema está apretando y apretando por conseguir un nuevo delantero. Es Harry Kane precisamente el elegido para esta tarea. Sin embargo, el Tottenham, que parecía dispuesto a soltar al delantero, se está poniendo más difícil para negociar. Los Spurs acaban de ver cómo el Madrid soltará más de 100 millones por Bellingham, más 30 en variables. Así que le olieron dinero y se han puesto más difíciles para soltar a Harry Kane. Cuando el día de ayer parecía que había trato entre los Spurs y los merengues, la cosa se enfrió de última hora y ahora el diario Asa asegura que con la dureza del Tottenham para negociar, el Madrid entiende que no hay manera de amortizar a un jugador de casi 30 años y por un contrato de 20 millones anuales y que además les costará alrededor de 120 millones de euros. Madrid es un equipo que ha tenido buen manejo económico desde la pandemia. Es por eso que no se han hundido como el Barcelona, la Juventus o el Inter, que quedaron prácticamente sin dinero. Y si el Tottenham no quiere negociar, parece que Harry Kane no llegará al Madrid. El United aún quiere a Kane. Madrid quiere reforzar el ataque con José Luz de Español, que sí está confirmado como refuerzo, pero aún falta su bomba. A esto el Tottenham ha respondido colocando a Harry Kane como protagonista en la publicidad de su nueva camiseta. Tremendo drama con Harry. 7. Problemón para el PSG En París han criticado al PSG y se han dado cuenta del cual es el verdadero problema del equipo. Medios como le parecían analizan la realidad del París y señalan que el verdadero problema no es ni la defensa ni la delantera. El PSG nunca ha juntado a tres centrocampistas de élite. Prefiere buscar nombres en la delantera y dejar al medio campo abandonado. No hay Casemiro, Kroos, Modric. No hay Kanté, Jorginho, Mount. No hay Thiago, Goretzka, Müller. Todos mediocampistas campeones de Champions. En su último final, el PSG salió con Marquinhos de pivote. El equipo ha tenido buenos centrocampistas, pero no del nivel de los mejores del planeta. 6. La Serie A quiere robarle fichaje al Madrid Gabri Veiga se ha convertido en la sensación y joya de la liga al anotar 11 goles y 4 asistencias en 36 partidos en España, siendo clave para que el Celta de Vigo no descendiera. En un principio, el único interesado era el Real Madrid, pero en los últimos días se han unido equipos como el Barcelona o Chelsea en la pelea por Veiga. Aunque se ha unido uno más a la pelea. Se trata del Nápoles. De acuerdo a la Gaceta de los Sport, los de Nápoles lo buscan como el sustituto de Sielinski. Tiene 21 años y el equipo que logre llevárselo solo tendrá que pagar su cláusula de rescisión que ronda los 40 millones de euros. 5. ¿Hazar se retira? De acuerdo al medio mundo deportivo, Eden Hazard está pensando en retirarse del fútbol. Tras rescindir su contrato con el Madrid, sonaban ofertas del fútbol turco. Sin embargo, el día de hoy se habla del retiro. La razón, sencilla. Lo hace por su familia. La familia, Eden, está muy cómoda en Madrid y quiere que ellos sigan viviendo allí. En Madrid aún le debe el pago por su salida y el jugador tiene varios negocios. No hay razón para quitarle a su familia la comodidad. 4. Davies aclara rumores sobre su salida. En los últimos días han estado fuertes los rumores de Alfonso Davies saldría del Bayern Múnich para llegar al Real Madrid. Sin embargo, fue el propio futbolista el que salió a aclarar todo. Es un momento de cambios en la dirección del Bayern, pero esas cosas no afectan a los jugadores. Los rumores de un traspaso están ahí, pero al final solo son rumores. Asimismo, mencionó que le quedan dos años de contrato con el club bávaro y su objetivo es cumplir con ello. Todo indica que no será pronto ver a Davies defender otro escudo y colores. 3. Messi explota las entradas del Inter. Gambeteros, desde que se anunció que Messi jugaría en el Inter de Miami ha sido toda una verdadera locura. En el entorno del equipo de la MLS. Por ejemplo, pasaron de 1.1 millones de seguidores en Instagram a tener más de 5. La llegada de Leo también explotó la taquilla, ya que la entrada más barata en el juego ante el Cruz Azul de México en la Leagues Cup el 21 de julio pasó a costar de $29 a $477. Esta fórmula también ha sido copiada por equipos como New York Red Bulls, que pasaron de $30 a $400 dólares, o del LAFC, que subió de $81 a $422. Estos precios obviamente son cuando el Inter visite a estos equipos en sus estadios. 2. Tremendo oso de CR7. CR7 y Georgina están en Madrid aprovechando el nuevo negocio de CR7. Cris comenzó a hablar de su nueva marca de agua. En las entrevistas le preguntaron por sus otros negocios, uno de ellos el injerto de cabello. Cristiano comenzó a hablar tranquilamente y en uno de los comentarios dijo, los calvos no tienen autoestima. Todos estallaron en risas, pues a un lado de Cristiano Ronaldo, uno de los directores de su empresa de agua, era un señor pelor. ¡Ay, Cristiano! Estamos teniendo mucho éxito porque es una necesidad. La gente, la autoestima de las personas cuando cae el pelo es muy difícil. Yo conocí mucha gente ya de gente... ¡Francisco! ¡Teotan de Francisco a la parte! ¡Vamos a la conversación! Pero a otras personas hablan otro negocio. ¡Ya, mejor! 1. Dos entrenadores rechazan al PSG. El plan del PSG era que Nagelsmann llegara con Henry de segundo al París tras el río de Galtier. Henry se plantó y dijo no al París, pues no quiere ser segundo de nadie. Quiere su primer entrenador y no ayudante como lo fue en Bélgica. Esto puso en problemas al París que querían la combinación de Nagelsmann con la leyenda. Así comenzaron a buscar otras opciones. La solución del París fue volver a buscar a Zidane, pero de acuerdo al equipo, Zinedine Zidane los rechazó de nuevo. Arranquemos con los fichajes del día, ya que Declan Rice, uno de los hombres claves para que el West Ham levantara la Conference League, se irá del club este verano. Así lo confirmó Sullivan, presidente del club, comentando que le prometieron que se podría ir en caso de ganar la Conference. Además, Rice rechazó un jugoso aumento de sueldo. El Arsenal es el equipo que mayor ventaja tiene para llevárselo. Desde mayo está la oferta formal por él, mientras que el Bayern también lo quiere. Sin embargo, la prioridad de Declan Rice es continuar en la Premier League, aunque todavía nada está cerrado. El Atlético de Madrid quiere a Blachowicz sí o sí, pero sabe que le saldrá carísimo. Es por eso que se proponen, además de unos cuantos millones, colocar como moneda de cambio a Álvaro Morata. El serbio se quiere ir de la Juve y acaba contrato en 2024, por lo que su salida este verano es prioridad en la Juventus. El problema es que el Bayern Múnich y el Madrid también lo tienen en la lista de fichajes. ¿Pueda el Cholo convencer al jugador y a los de Turín? En cuestión de fichajes, también queremos informar que el día de hoy se hizo oficial algo que veníamos anunciándoles desde hace un par de semanas. McAllister ya es jugador del Liverpool. Los Reds confirmaron el fichaje del argentino por 35 millones de euros. Cambiemos de tema y hablemos de Xavi, quien tuvo una plática en el programa gigantes tras el tema del adiós de Messi a Miami. La posible llegada de Neymar comenzó a sonar y sonar fuerte y claro que esta era una pregunta que le harían al DT de Tarraza. Todo el mundo esperaba que Ney fuera una posibilidad real. El propio brasileño se habría ofrecido de acuerdo a medios como Mundo Deportivo. Pero todo parece indicar que este sueño no es más que eso, pues Xavi le cerró las puertas. Sus palabras fueron contundentes. No, 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 no está, no está. Si no está en Indines, en teoría no está en la planificación. En la playlist no está. No, 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 mira que lo aprecio mucho, lo quiero mucho. No, pero no digas esto porque entonces ya la peña se pillará esto. No, pero una cosa… Como amigo. Claro, vale, sí, sí, pero yo creo que… Es que hay otras prioridades, lo acabas de decir. Sí, sí. Necesitaremos un pivote y un interior antes que buscar allí… Sí, y los nombres además lo saben, el área deportiva lo sabe. Así que ya lo saben, el tema de Neymar ni Xavi lo conoce. Aunque claro, sorpresas más grandes nos ha dado el fútbol.